La familia Cubero-Viciconte aprovecha cada momento que tienen juntos, en esta oportunidad, el pequeño Luca Cubero salió de viaje, ¿el destino? Mar del Plata. En el viaje no faltó nadie, Fabián Cubero y Mica Biciconte al frente, Indiana, Allegra y Siena Cubero junto a Luca y los infaltables de la familia, Aloha y Frida, las mascotas de la familia. El combo completo ya se encuentra en la feliz, acompañado de su familia y las tiernas fotos no tardaron en llegar. Comenzaron con un desayuno de madre e hijo junto a los amigos caninos. Luego, al tarde siguió, donde Luca jugaba con sus primos marplatenses. Las primeras palabras de Luca Cubero-Luca Cubero, ya cumplió su primer añito, lo bautizaron, está dando sus primeros pasos junto a sus padres y hermanas. Pero ahora, sorprendió con sus primeras palabras, ¿cuáles fueron? En un vídeo que compartió Mica Biciconte en su Instagram, donde está Allegra Cubero junto a Luca y se escucha con claridad como dice, En la publicación, Mica agregó, ¿adivinen qué dice primero? Papá o mamá, PD, dicen que los nenes son de la mamá, ¿no? Sin dudas, el pequeño Luca Cubero no deja de crecer. JM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!